hola a todos bueno hoy tenemos una receta de las que son un auténtico placer cocinar y sobre todo comer vamos a ir pensando un poquito en esos platos especiales que queremos hacer cuando nos juntemos con cuando podamos juntarnos con nuestra familia o nuestros amigos y bueno queremos dejarlos con la boca abierta hoy la receta que traemos es una de esas así que vamos a preparar una pavlova un dulce maravilloso que bueno tiene su grado de dificultad relativo y hoy vamos a dar esas pautas y esos trucos para que todos podáis bueno pues preparar esa pavlova y dejar a todas esas personas que tengáis alrededor de vuestra mesa con la boca abierta bueno pues sin más preámbulos vamos a necesitar los siguientes ingredientes para hacer el merengue francés vamos a necesitar claras de huevo azúcar azúcar granulado cremor tártaro una cucharadita de vinagre unas especias que va a ser canela clavo jengibre y nuez moscada vamos a tener preparado también nata para montar azúcar glass un poquito de chocolate blanco para fundir unas hojitas de menta y unas frutas del bosque bueno naturales sin congelar los utensilios que vamos a necesitar son una bandeja de horno papel de horno un cuenco para dibujar los círculos en el papel una cuchara sopera un pincel nuestra mariposa como no nuestro tm6 bueno pues vamos a empezar a preparar nuestra pavlova y lo primero que vamos a hacer es encender el horno el horno lo vamos a tener precalentado arriba y abajo a 150 grados no le vamos a poner aire porque le tenemos que tener ya con esa temperatura para luego cuando tengamos preparado nuestro merengue hornearlo bueno no sé si alguno si vosotros conocéis este postre maravilloso la pavlova es un postre que estaba formado por una base de merengue merengue horneado luego un relleno de nata montada nata chantilly como lo queráis llamar y luego bueno lo vamos a decorar con unas frutas nosotros hemos elegido unas frutas del bosque frutos rojos bueno estamos pensando en la navidad y bueno pues el rojo es uno de los colores emblemáticos así que bueno ya os he comentado un poquito cómo va va a ser la estructura de esta tarta y vamos a comenzar bueno pues vamos a tener preparada una bandeja de horno y un papel de horno y yo tengo aquí un cuenco un cuenco que no es muy grande porque bueno he decidido que no voy a hacer una pavlova sino que voy a hacer varias bueno tamaño individual eso luego ya cada uno puede elegir el tamaño si quiere hacer una grande y luego partir o hacerlas más pequeñas y bueno con este papel de horno y este este cuenco yo voy a poner el cuenco y bueno con un lápiz un boli pues voy a marcar el bueno pues el diámetro estos círculos para que me sirva el luego de día a la hora de bueno pues cuando ponga ese merengue lo que me quede una forma un círculo bueno pues bastante aproximado o sea no exacto pero me va me va a delimitar a la hora de poner en el indio bueno yo he hecho los tres círculos y una vez que he hecho estos tres círculos lo que hago es que el papel le doy la vuelta y bueno pues se debe poner por aquí aunque le dé la vuelta se ve el contorno de que he dibujado y bueno pues la bandeja la voy a reservar así que la dejamos vamos a comenzar a preparar el merengue y en esta ocasión el merengue que vamos a preparar va a ser un merengue francés porque el merengue francés porque lo vamos a hornear y este merengue queda con una textura ideal para esas esas elaboraciones que luego se hornean para que luego quede esa textura crujiente por fuera y por dentro un poquito blandita un poco bueno como chicle estupenda que es lo que nosotros necesitamos como base para la paulova y bueno vamos a comenzar poniendo azúcar tenemos aquí azúcar granulado y lo vamos a añadir y este merengue lo podríamos aromatizar pues con vainilla por ejemplo pero en la receta que viene en kukidu se aromatiza con unas unas especias unas especias con un aroma fantástico que le va a dar un sabor muy característico le vamos a poner canela un poquito de nuez moscada jengibre en polvo y unos clavos de olor como yo no tenía clavo en polvo lo que voy a hacer es lo voy a añadir al azúcar para pulverizar lo todo junto así que lo añadimos y ponemos el culete y bueno vamos a ponerlo bueno ya el olor es fantástico y fijaros como en cinco segundos como ha quedado de pulverizado y de aromatizado el azúcar lo voy a reservar lo voy a poner en este cuenco y vamos a comenzar ahora con la elaboración del merengue para hacer el merengue necesitamos un utensilio imprescindible que es la mariposa para poner la mariposa para poner la mariposa lo ponemos entre las cuchillas el eje de la cuchilla giramos un poquito y tiramos y comprobamos que está bien sujeto bueno vamos a poner claras de huevo podemos utilizar bueno pues separar claras de yemas y y no comprar claras pasteurizadas yo recomendaría que si queréis utilizar claras pasteurizadas por nuevo estropear tanto huevo que no se estropea esas yemas luego las podemos utilizar para cualquier otra elaboración una tortilla en fin multitud de de recetas que podemos utilizar sólo las yemas pues si queréis utilizar ese tipo de claras mezcléis mezcléis claras de huevo de huevo huevo separadas y y luego añadir un poquito de clara de las que se compran de las pasteurizadas vale esto es algo personal no viene en la receta bueno pues le vamos a poner ahora un poquito de cremor tártaro es un polvito blanco parece levadura química y el cremor tártaro para que me sirve bueno el cremor tártaro pues como os he dicho le va a dar esa estabilidad y bueno es estupendo para ponerlo hacerlo de antemano y que me quede ese merengue bien firme ya sabéis para qué se utiliza el cremor tártaro vamos a tapar el vaso y vamos a ir vamos a programar cómo vamos a hacer un merengue vamos a programar cuatro minutos y vamos a poner calor el calor justo más que calor es una es templar lo vamos a poner a 37 grados y como tenemos la mariposa puesta nunca vamos a superar la velocidad 4 en esta ocasión si nos vamos al 4 vamos a ir avanzando en la receta bueno pues pasados estos primeros cuatro minutos bueno vamos viendo cómo el merengue os lo voy a enseñar va perfecto todavía no está acabado y lo que vamos a hacer ahora es otros cuatro minutos a 37 grados quitamos el cubilete y es el momento para ir añadiendo el azúcar el azúcar que acabamos de pulverizar y aromatizar así que continuamos a velocidad 3 bueno le vamos a añadir media cucharadita de vinagre yo le he añadido un vinagre de frambuesa que tenía y le ponemos la tapa el cubilete mejor dicho y vamos a mezclar 15 segundos batiendo vamos a batir durante 15 segundos a velocidad 2 y medio ya lo tenemos y bueno vamos bueno impresionante mirar los merengue fijaros que merengue vamos a quitar mariposa veis estos picos eso es lo que indica que el merengue está perfecto así que vamos a ir sacándolo bueno lo hemos sacado del vaso cogemos nuestra bandera de horno y vamos a empezar a extender en los círculos el merengue para luego hornearlo vamos a ir poniendo y bueno voy a ir hablando un poquito de este postre de esta carta en nuestra pavlova pues es una tarta que se hizo en honor de una bailarina de una bailarina del ballet ruso ana pavlova y bueno pues su origen se lo disputan tanto australia como nueva zelanda no está muy claro donde fue la primera vez que se hizo este postre y bueno ahora vais a ver cómo yo estoy poniendo en estos círculos con una cuchara el merengue y creo que hasta nos puede recordar bueno a una bailarina bailando a la hora de extender bueno pues vamos a ir dando vueltas como si fuera una bailarina a este a esta mezcla que hemos hecho a este merengue y lo que vamos a intentar hacer es bueno como un nido vamos a veis como vamos a hacer dejar como un poquito de hueco en el centro vamos a rellenar un poquito más los bordes para que quede más forma de un nido y fijaros no recuerdo un poquito a los trajes de las bailarinas ya tenemos uno vamos a poner el otro que tenemos aquí esto es maravilloso es un postre en una tarta que se suele hacer aunque se puede hacer cualquier época del año pues se suele hacer mucho en navidad se rellena con esos frutos rojos o con frutas tropicales en fin lo podéis rellenar un poquito con lo que queráis y fijaros como como brilla este merengue y como con la cuchara parece que el merengue está bailando como paulova paulova era una bailarina famosísima del ballet ruso y ya os llego en 1926 hizo una gira por australia y nueva zelanda y bueno pues el chef del hotel donde se alojó bueno pues se le dedicó un postre y resultó este postre maravilloso que cuando se prueba ya no se olvida este sí que es uno de los postres que cuando se prueban no se olvidan jamás bueno vamos a poniendo otro más veis cómo vamos extendiendo y vamos dejando un poquito como de hueco porque luego lo vamos a rellenar con la nata un poquito lo vamos extendiendo hacia el borde para que quede más gordito en la zona exterior y bueno pues lo más complicado de este postre porque el merengue con nuestro termo mis teme 5 teme 6 o teme 31 es facilísimo lo hace todo el termo mis lo más complicado quizás sea el horneado de este merengue como os digo es un merengue francés vamos a poner el último y todavía nos sobra merengue fijaros la cantidad de merengue que nos sale un poquito más bueno fijaros como ha quedado extendido y es como si fuera el bueno el tutú de las bailarinas y bueno falta el relleno la linda es espectacular así que ahora nos vamos a ir al horno, al horno durante bastante tiempo. Vamos a bajar, pusimos en un principio el horno a 150 grados, ahora lo vamos a bajar a 110, 110 grados y va a estar durante dos horas. El horneado tiene que ser muy lento, no hay que tener prisa a la hora de hornear el merengue, es fundamental para que quede crujiente y bien hecho. Así que nos vamos al horno. Venga, nos vemos luego. Mientras se va horneando de forma muy lenta el merengue, recordad, cuanto más tiempo y temperatura más baja tenga el horno, mejor va a quedar horneado el merengue. Pues como tenemos todavía mucho tiempo, vamos a ir montando la nata, que va a ser el relleno que va a llevar encima del merengue y luego le vamos a adornar con unas frutas. Así que tenemos aquí la nata bien fría, 35% de materia grasa y le ponemos la mariposa. Vamos a añadir un poquito de azúcar glas, no demasiado, porque ya el merengue lleva suficiente azúcar y no conviene que tenga exceso de dulce. Aunque luego le vamos a poner frutos rojos rojos que, bueno, tienen bastante acidez. Así que va a contrarrestar una cosa con la otra. Así que continuamos con la nata. Añadimos. Y como sabéis, cuando vamos a montar nata no programamos tiempo. Estamos pendiente del bocal para ver cuándo está montando y será el momento de parar el termo. Ya tenemos aquí todo preparado para decorar nuestra primera pauloga y os voy a dar un truco que no está en la receta. Y es que, bueno, la pauloga se puede tener preparado de antemano lo que es el merengue horneado, pero justamente antes de servir es cuando tenemos que montar con la nata y con las frutas. ¿Por qué? Porque la nata va a ablandar ese merengue y bueno, va a quedar muy chicloso y muy... no va a quedar bien. Entonces, un truco para tenerlo un poquito antes preparado es. Hemos fundido un poquito de chocolate blanco. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer con un pincel, vamos a dar un poquito. Bueno, es como si fuéramos a impermeabilizar un poquito lo que es la base donde va a ir la nata. Y bueno, de esta forma, pues no se va a ablandar tanto el merengue. El chocolate va a hacer una capa, fijaros. Vale. Lo vamos a meter como tres o cuatro minutos en la nevera para que ese chocolate se quede sólido y quede ya justamente esa capa que lo impermeabiliza. Y luego ya le vamos a poner la nata. Una vez que ya se ha solidificado el chocolate blanco, vamos a empezar a poner la nata. La nata que hemos añadido, recordad que hemos puesto, hemos aromatizado con unas especias y por eso hay diferencia un poquito con la nata. La nata está mucho más blanca, pero vamos que si no hubiera quedado super blanco. Bueno, yo creo que con esta cantidad de nata hay suficiente para esta. y ahora vamos a decorar y le vamos a poner, bueno pues, fresas, moras, fijaros que pedazo de mora, frambuesas. Es impresionante lo bonito que puede llegar a quedar. Vamos a poner por aquí una una más. Aquí una fresa entera. Bueno, esto luego ya. Arándanos. Tenemos también arándanos. y por aquí otra mora que asume. Y las frambuesas. Otro trocito de fresa por aquí. Así. Bueno, esto os parece, a mí me parece un auténtico espectáculo. Bueno, yo creo que así está súper bonita. Bueno, tenemos aquí esta fresa. Y bueno, ahora voy a buscar un poquito de menta fresca que tengo también por ahí. Y también se lo voy a poner. Vamos a poner por aquí otro arándano. Y yo creo que está de lujo. Me voy a rematar con estas hojitas de menta fresca. Aquí. Y bueno, como estamos en invierno, vamos a ponerle un poquito de coco por encima, como si fuera nieve. No sé si nevará, pero bueno. Fijaros qué bonito queda. Bueno, con este postre vais a conquistar a todos vuestros invitados, a vuestros comensales, a vuestra familia. Y bueno, una vez que se prueba una paulova, nunca, nunca se olvida. Estás deseando comer la siguiente. El primer bocado, ese crujiente del merengue, es espectacular. Esa mezcla del ácido de las fresas, los arándanos y las frambuesas con el dulzor, tanto del merengue como de la nata. Bueno, es una maravilla. Así que es el postre perfecto para terminar cualquier, bueno, cualquiera de vuestras comidas o cenas que vayáis a hacer en este tiempo, en este tiempo de Navidad. Y bueno, bastantes cosas malas hemos tenido durante todo este año. Yo creo que una buena comida se merece un póster como este. Así que nada más. Desearos que seáis felices, que os cuidéis y mandaros un beso como siempre. Nos vemos aquí en Termo Expertos Méndez Álvaro. Así que hasta la próxima. Adiós. Un beso.